Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno finalmente ya ecotla la película de la bella y la bestia en formato VHS Bueno esta película ya ya tenía mucho tiempo que la estaba deseando porque no sé si recuerden o por ahí supieron mis pocos amigos que yo la tenía en VHS Solamente que la que yo tenía pues estaba dañada la cinta traté de limpiarla porque la cinta estaba totalmente blanco y pues con la videocassetera traté de rebominar la cinta regresar y todo eso para que se limpiara y quedara bien Pero desafortunadamente el daño de la cinta si fue demasiado y se dañó casi la película por completo y pues decidí guardarla hasta que por fin ya la tiré Y después de ahí pues si lloré porque pensé que nunca volvería a cotlar esta película y menos en VHS porque los pocos verdedores que la tienen la tienen en beta y en VHS no Y si la tienen en VHS es en una reedición con unas nuevas escenas y nueva música que eso no me gusta mucho Y pues si yo me aferré mucho a la edición de videovisan y me esperé en un tiempo si volví a salir y miren finalmente volvió a salir esta película Pero ahora si muy buenas condiciones y además me costó 10 pesos la película me parece un precio regalado para mi porque yo creo que uno de los que pueden vender estas películas Yo creo que las andan vendiendo más o menos en 200 pesos o 250 o si no hasta más porque esta es la edición de videovisan una edición que ya es rara de contra también Así que bueno y está en muy buenas condiciones y pues aquí la tengo la película Está en muy buenas condiciones la verdad y si está dobrada al español y si muy buenas condiciones esta es lo que me gustó Y ya forma parte ahora de mis clásicos de Walt Disney que yo tengo en VHS Bueno desafortunadamente todavía me faltan más películas de Disney pero ya después las iré buscando poco a poco o cuando vayan saliendo Y como les digo está en muy buenas condiciones la verdad Aquí vemos a Costado, La Bella y la Bestia y dice Grupo Biovisan y todo eso y bla 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 Ahí les dejo una fotografía ahí está Y si está pues en muy buenas condiciones vamos a ver el cassette Vaya el cassette es sorprendente aquí está ¿Qué les parece chicos? Está muy bonito la verdad muy bien cuidado Y si, si me gustó y si valió la pena por lo que pagué Y espeso si creo que no presenta fallas No la he visto copretas solamente revisé un momentito si no, no tenía ninguna falla y aparece No, los 15 minutos que vi más o menos de esta película no tiene fallas Y además tiene nada más como 3 minutos de anuncios y después inicia la película Es muy poquito pero bueno Pues aquí ya la tengo en VHS un clásico más de Walt Disney La Bella y la Bestia Que me parece muy buena película la verdad Y que esta película también este Gracias a ella se creó la categoría de los premios de la Academia Mejor Película Animada del Año Gracias a esta película que se dieron cuenta que las películas animadas Si podían llegar mucho más lejos que una película con actores reales Eso lo agradezco bastante de Disney Así que bueno nos veremos en un nuevo video Y hasta luego